Fue un fin de semana medianamente tranquilo, si bien hubieron contraventores por ingesta de alcohol, esta situación fue controlada respecto a la salida en las mañanas y también el despeje de la arteria aquí en Calle Dorrego, San Martín y otros sectores que tenemos apuntado, todo se desarrolló bien. Pero siempre hay uno que no le gusta que el personal policial actúe, pero fueron hechos menores, hechos de contravención y quedaron a disposición del juzgado de paz. En total cuatro fueron los que ingresaron durante el fin de semana, dos el viernes a la noche y dos el sábado, domingo a la madrugada. Eso. Respecto a lo que es la noche. Después sobre hechos así de índole delictual, el día de ayer tuvimos un hecho donde en horas de la mañana una persona muy asustada nos informa que llegó corriendo e informa que le habían intentado arrebatar su mochila aquí en Calle San Martín y Roca y personal que estaba allí en cercanías, se le dio inmediato aviso y que estaban en un vehículo. Se arriman hacia ese lugar mientras el patrullero se iba acercando también. Dos jóvenes descienden del rodado, un senda, ofuscado por el personal policial y realizan un desorden así en la vía pública, fueron demorados. Y el conductor, una persona mayor de 54 años, ante esta situación y se resiste a toda esta cuestión que estaba llevándose adelante con el personal policial, quiere emprender una huida en el vehículo pero ahí inmediatamente fue demorado a los pocos metros y se le inició un legajo judicial por atentado de resistencia a la autoridad. Estuvieron detenidos, uno a disposición del Cujabapá el otro a disposición de la Fiscalía, por supuesto, hasta terminar toda la cuestión de papeles que se debe hacer en este caso. Bueno, así que hay mucho trabajo de distintos hechos, distintas situaciones que se dieron este último fin de semana, ¿no? Sí, respecto a estos tipos de contravenciones, bueno, y después respecto a esta situación que se dio aquí en la calle San Martín y Roca, que fueron aprendidos, en el mismo día durante la tarde-noche tenemos controles que vamos dando directivas y un control aquí en calle Sarmiento y calle Roca, donde el personal detiene la marcha de un rodado, solicita la documentación y el conductor, y que estaba con dos nenes menores, entre 5 y 6 años, se le solicitaron la documentación, se informa al sistema respecto a los datos y resultó que tenía pedido de secuestro de una comisaría de San Carlos Bariloche, la comisaría 28, por lo cual inmediatamente se dio intervención a la justicia y se trajo el rodado para la comisaría. Zapata, ¿se sabe el motivo por el cual el pedido de secuestro? Dentro de lo que nosotros tenemos, una estafa, pero bueno, nosotros, ya que estaba el pedido de secuestro, procedimos a hacer el legajo judicial y bueno, ahora queda en determinar si la fiscalía si va a solicitar el vehículo que sea trasladado así a Bariloche. ¿El conductor dio algún tipo de explicación? El conductor dijo que tenía documentación de lo que se lo habían vendido y bueno, que no tenía la tarjeta porque no se las habían entregado, pero fue tranquilamente, no es una persona que se resistió ni nada, sino que seguramente ha sido él también estafado respecto a esta situación. Su comisario, también tenemos información que estuvieron interviniendo en el deceso de un abuelo en Mallino Gado, pero bueno, no estaríamos hablando de un hecho delictivo. Sí, efectivamente, también el día de ayer en horas de la mañana, bien temprano, informan desde Mallino Gado que una persona se había acercado al destacamento y que solicitaba la intervención policial porque había llegado a la casa de su abuelo y lo había encontrado presumiblemente sin vida. Entonces, ante esta situación y dentro del protocolo, se llevó el personal de criminalística y todo para que observen el lugar, como así también, para que certifique esto el nosocomio local. Se acercaron allí, bueno, y el médico del hospital dijo que había sido una muerte natural por su edad, 96 años el abuelo de apellido Monsalvo. Cambiamos de tema, Oscar, también un robo en pleno centro de la localidad a un vehículo, ¿qué elementos se robaron? Bueno, eso también estuvimos de noche en una camioneta, en una Toyota Hilux, que estaba allí estacionada, la habían dejado estacionada en calle Ascuénaga y San Martín. Personal policial, ante el llamado a esta persona, acudió al lugar y, bueno, manifestó que había dejado su rodado abierto. Esa parte, bueno, si bien consultamos si ya lo había dejado abierto con alarma, sin alarma o cómo, o las puertas abiertas, y él dice que le había quedado abierto. Al rato que volvió le faltaba una mochila, una computadora y una campera. Lamentablemente, bueno, el bolsón ya no es lo que era antes y, bueno, hay que alertar a toda la gente, bueno, cuando uno deje el vehículo, dejarlo correctamente cerrado. Sí, yo les pido, por favor, que tomen los recaudos de toda aquella gente que viene aquí a visitar al bolsón, bueno, que se tomen unos segundos y que comprueben que el vehículo verdaderamente quede cerrado para evitar este tipo de situaciones. Y aquellos que andan de visita, bueno, que dejan sus cosas en la casa donde están alquilando o donde están residiendo, para evitar que aquellos que se dedican a estas cuestiones vean por el vidrio o qué es lo que hay adentro y así evitar que les saquen elementos y que después, lamentablemente, viene el lamento de eso que les falta. Subcomisario, bueno, ya estamos en la puerta de la temporada de verano. ¿Hay información sobre refuerzo de personal? Sí, efectivamente, nos llegó refuerzo de personal y que ya arrancamos con la cobertura de los lugares turísticos. Aquí se refuerza la comisaría, tenemos en un total de 45 efectivos distribuidos en los diferentes puntos donde tenemos las necesidades, tanto como la zona de Huarton, en zonas de aquí de las cascadas, el mirador del azul, todos los lugares donde converge la gente, el turista, siempre vamos a tener personal policial.